Es que estoy en calzoncillos Bueno, pues eso Han sacado nuevas imágenes y un póster nuevo Un póster nuevo que la verdad es que Os lo pongo en la misma pantalla, ¿esto qué es? Esto, está, Arce, está muy guapo Sí, sí, está muy guapo, está La crem de la crem Pero a ver, por favor, no hay que ser muy listo Para ver que esto es un póster de la temporada 4 Que no pusieron en su día y lo han puesto ahora O sea, por favor, Netflix, ¿en serio reciclando Póster de la temporada 4? ¿De la temporada 4? Si os fijáis, la foto que os voy a poner en pantalla también, ¿vale? La foto que se hizo esta de Lucifer Tumbado así, con Chloe Sentada y todo esto Si os fijáis arriba a la derecha, ¿vale? Os lo pongo ahí Con un zoom, mirad como esa foto Que hicieron en la temporada 4 es la misma del póster De la temporada 5, ¿eh? Fotos nuevas, por favor, hombre Que ni eso nos dais Habéis tardado un año en darnos la fecha Un poquito de respeto También tenemos esta imagen Que se puede también interpretar como póster Que es la que vimos en el cartel ese de Los Ángeles Que está preciosa, está guapísima Esta imagen no me importa que sea reciclada De la temporada 4 Porque me da igual O sea, si lo es, me da igual Ojo, ojo, es que de verdad Aquí, qué guapa, tío Hay un Lucifer con las alas de demonio Aquí va, all hell Uff, increíble Primera foto con Lucifer y Ela La verdad es que Lucifer o Michael ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que es Michael Por una cosa que vamos a ver En una de las siguientes fotos Creo que es Michael, tío Creo que es Michael Ahora, seguramente estas fotos serán Del primer episodio Segundo, tercero Y se ve Michael con Ela Ahí hablando Es lo que dijo Michael No lo voy a destrozar en la vida de Lucifer Se la voy a robar Y también Lucifer tiene una buena relación con Ela Entonces Michael también va a buscar eso Una buena relación con Ela Va a hablar con ella Bueno, Ela no sabe el rollo este de infierno Y todo esto Entonces es más probable que no se entere de una mierda Es mucho más probable Seguramente a lo mejor dice Lucifer está raro Bla, bla, bla No, no creo No creo Pero Ela Un poco hipócrita, Ela Un poco hipócrita Porque Lucifer se puede ir al infierno Lo dice en el tráiler Y ahora mira cómo habla con él Mira cómo habla con él Segunda imagen Tenemos a Amenadiel con nuestra amiga Chloe Vale, me encantó la relación de Amenadiel con Chloe En la temporada pasada Cuando Amenadiel le dice Tu padre estaría muy orgulloso de ti O tu padre está muy orgulloso Y Chloe le dice No, es que está muerto No, Chloe Soy un ángel O sea, lo he visto Eso me encantó Me encantó Se dijeron todo con una mirada de ángeles Así que Buah, tío De verdad me encantaría que en esta temporada Le dijese Amenadiel o Dios Me da igual Que es un milagro, ¿no? Que es un milagro de Dios Que es un milagro porque ella realmente no iba a nacer O sea, sus padres no podían tener hijos Y gracias a un milagro Ella nació Así que eso Me encantaría que Amenadiel profundizase más en esa cosa Siguiente imagen Tenemos a Lucifer o Michael Yo creo que es Michael Esto luego os he dicho antes, ¿no? Que el de cuando está con Ela Me parece que es Michael por esta imagen Parece que este es Michael por la cara de odio O a lo mejor es Lucifer Porque tiene la cara de odio como diciendo Hostia, me cago en la puta lo que ha hecho Michael Es que es un lío Es un lío catastrófico Es un lío monumental Es un lío de asco Porque ahora mismo, claro, tú piensas que Yo creo que es Michael Porque al ser los primeros episodios Y además Teniendo en cuenta que la cara de odio A lo mejor puede ser Porque algo no va bien O lo están descubriendo O a Michael No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Yo pienso que es Michael Yo lo dejo ahí Es Michael Qué putada, tío Qué putada, de verdad No saber quién es quién, ¿eh? Uf Y última imagen Tenemos a Lucifer o Michael Con Maze ¿Puede ser Lucifer este? ¿Puede ser Lucifer? Yo ya no me meto en más temas Estos de Lucifer o Michael Porque me estoy liando ya Si tuviera una marquita Una marquita Un rasguño de alguna cosa Pero es que no tiene nada O sea, es el mismo actor Claro Yo tiro que este es Lucifer Venga, va ¿Por qué no? Este es Lucifer Y ya está Y buenas tardes La ropa de Maze Creo que es la misma Que tiene Cuando descubre a Lucifer De que es Michael, ¿no? Cuando le dice ¿Por qué no vas a llevar al infierno contigo? Y él le dice No soy Lucifer Creo que es la misma ropa A lo mejor ya sabe Que Michael es Michael Entonces aquí está ayudando a Lucifer Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Oye, puede ser Así que hasta aquí Las cuatro imágenes promocionales Me han gustado bastante Es muy complicado saberlo De Lucifer y Michael Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es la cosa de esta temporada Y bueno, me gusta que haga esto Netflix Porque a ver, nos han dejado Un montón de meses sin nada Y ahora parece que se están animando, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Que se están animando ahí Nos publican en imágenes Posteres reciclados Que bueno, algo es algo Bueno, está bien Está bien Mejor que nada, ¿no? Mejor que nada Imaginaos ahora mismo Que fuera este día de julio Y estuviéramos todavía esperando A, yo que sé A la fecha del tráiler Mejor que ya hayan empezado Aquí a tope Y ya está Bueno, esperamos que saquen más cosas Así que poco más que añadir Espero que os haya encantado este vídeo No olvidéis dejar un buen like Y suscribiros Cosa importante Para que yo siga trayendo Estos vídeos de Lucifer Si no, me enfado Y no traigo más Así que eso Un saludo Y nos veremos en la próxima Aquí En el canal De Arte con Z Eres buen sub Eres buen sub Te has quedado hasta el final Así que ahora mismo te pongo Una escena de Maze Aquí extendida Del tráiler Aquí está Muy guay Muy guay La verdad Gracias por quedarte hasta el final Se agradece mucho Venga Nos vemos Paz Y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!